Buenas tardes a todos. Bienvenidos al capítulo número 55 de Parlen del Cosmos. Desde la sede de Cosmos, en el día de hoy, estoy intentando unir a el invitado de hoy, a Lluís Farinós, que seguro que se incorpora en un momento. Bueno. Los típicos problemas técnicos de Instagram es una plataforma que yo no he conseguido dominar todavía después de 55 episodios. Pues vamos a ver. Volemos a intentarlo, invitar. Vamos a ver. Veo que nuestro invitado de hoy, Parcin. Hola, Lluís. Buenas tardes, Lluís. Hola, vivo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, al final ha habido un poquito, como siempre, de misterio, ha habido un poquito de problemas de comunicación para conectar, pero ya estamos conectados. Muy bien. Bienvenido. Bienvenido. Este es el episodio 55 de Parlen del Cosmos, que es un episodio dedicado por segunda vez a un miembro destacado de Astro Aras. Ya estuvimos a la oportunidad hace ya un tiempo de tener aquí a Juanma, Juanma Bullón, y hoy tendremos a ti. Es un placer, por lo tanto, Doble. Nada, el placer es mío, totalmente. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Sí. La verdad es que he de decir que uno de nuestros socios, nuestros socios más veteranos, Jordi Lopesino, ha tenido mucho interés también en que contactara contigo porque eres la persona por la que contactar siempre que se trate de planetografía. Así que, aquí estamos. No, la verdad es que Jordi siempre que puede tirar de mí para lo que sea, yo estoy muy agradecido. La verdad es que hay muy buena relación con Jordi y, en principio, con todo, con Juanma Taró. Me alegra mucho. Es que realmente somos una comunidad pequeña, pero a veces no nos conocemos entre nosotros. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y cualquier oportunidad como esta, de vernos las caras, de profundizar un poco más en la personalidad de cada uno, es una buena oportunidad de dejar constancia, de dejar registro de quiénes somos. Dado que la astronomía, en definitiva, es una actividad de personas, una actividad de personas que comparten un interés. Pero, bueno, hoy contigo lo que quería, ante todo, era descubrir la personalidad que hay detrás de ti, detrás de ese personaje que tantos premios ha acumulado en calardones de fotografía planetaria, sobre todo planetaria, pero no solamente planetaria. Y quería un poco preguntarte cómo llegaste, cómo una persona como tú, un ingeniero electrónico valenciano, llega al mundo de la astronomía. Bueno, la economía es más bien común, ¿sabes? De bien pequeño, pues, le pedí a mis padres que se podían comprarme un telescopio y tuvieron la bondad de comprármelo en el corte inglés. Los que habían en el corte inglés y desde el balcón de mi casa, pues, dentro de la contaminación lumínica de Valencia, que ya existía, pues, lo que más se veía eran, pues, los planetas y poco más. Entonces, más bien, más mal, pues, me aficioné un poco a la astronomía o, por lo menos, a descubrir el cielo de esa forma. Así que, de alguna forma, los objetos que más tenía acceso o, por lo menos, más, eran más accesibles para, incluso, para el instrumental que tenía, pues, era, 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 los planetas. Ya de más mayor, sí que era, porque, claro, ese telescopio, pues, lo utilicé, pues, típico refractor, era un refractor de 90 milímetros, 900 milímetros de focal, pues, un telescopio, pues, común, con una montura manual, pues, imagínate lo que es, pues, para, para un niño, pues, meterse en una montura manual, pues, lo utilizaba como podía y tal. Ya, con los años, ya habiendo ya, pues, eso, independizado y demás, retomé la afición, ya centrado en el tema de, de querer hacer astrofotografía de planetas. Entonces, ya me compré el equipo, pues, muy enfocado a esta disciplina. Fotografía de planetas no es la disciplina más fácil de fotografía astronómica. De hecho, es una de las más complicadas. Bueno, a mí me parece igual de complicado hacer fotografías de lo profundo, porque, como no sé hacerlas, me parece, me parece que los resultados que obtienen algunos compañeros con, no sé, fotografías de galaxias nebulosas, me parecen increíbles. Así que, supongo que cuando te metes en algo y te gusta, pues, vas aprendiendo y no te resulta, no te resulta, digamos, difícil porque lo haces con gusto. Pero, bueno, sí que parece que sea algo más difícil de obtener resultados, pues, bueno, porque al final los planetas, pues, son cuerpos muy pequeños, que dependen principalmente de la estabilidad del cielo y, bueno, pues, supongo que es una disciplina que no es fácil hacerla a un nivel, por lo menos, bueno, digamos. El flujo de trabajo que implica una fotografía bonita, bien nítida de Júpiter o Saturno, es un flujo de trabajo que incorpora multitud de pequeños pasos, de pequeños detalles, de software variado. Realmente es muy difícil encontrar una persona que domine esas diferentes etapas del proyecto, desde la captura hasta el postprocesado. ¿Cómo has llegado tú a dominar una por una de esas fases? Bueno, a ver, nunca has acabado de dominar nada en astronomía. Siempre hay algo más que superar o, incluso, mismo tu flujo de trabajo no tiene por qué ser ni mucho menos perfecto. Siempre se aprende, pues, de otros compañeros. Aquí en España, por suerte, los hay muy buenos, yo creo que en casi toda la disciplina de astronomía. Pero, bueno, al final, es por prueba y error, pues, eso, queriendo mejorar lo que tienes e informándote mucho por internet. Y, sobre todo, compartiendo tus problemas con, ya te digo, con otros aficionados. Es que nadie nos ha enseñado. Y hasta, aunque pienses que sabes, lo tienes muy dominado, sale otra persona y te dice, pues, mira, yo lo hago así, te das cuenta de que tu flujo de trabajo, pues, aunque es bueno, no es, puede mejorar. Entonces, pues, al final es todo un camino que se va andando poco a poco y, nada, pues, llegas donde quieras llegar. Sabes que en astronomía es una afición que llegas donde puedes o donde quieres porque no tiene fin. Desde luego. Desde luego. El flujo de trabajo de una persona que se dedica al cielo profundo incluye, en ocasiones, tomas de muchas horas de duración. A ti te pasa lo contrario. Tus tomas, por necesidades, digamos, atmosféricas del planeta objetivo, no pueden ser nunca excesivamente largas. Sin embargo, el tiempo que pasas después intentando desrotar el planeta, intentando eliminar el ruido atmosférico, eso para mí es realmente un arcano prácticamente esotérico. ¿Cómo has llegado tú a dominarlo? Hombre, la verdad que lo que es la astrofotografía amateur, no solo en planetaria, sino en todos los ámbitos, especialmente en cielo profundo y planetaria, ha evolucionado muchísimo a nivel amateur porque los dispositivos que podemos comprar nosotros, ahora mismo, eso es un sueño de hace 15 años. Es decir, llegar a conseguir esos resultados es al final tener muy claro tu flujo de trabajo y tener la instrumentación que toca especialmente, pues bueno, un buen telescopio y de buena apertura, que esto es un básico en la astronomía planetaria y sobre todo las cámaras hacen un plus de calidad increíble. conseguir todo eso, ya te digo, lo que es la captura, ya te digo, puedes tener el mejor flujo de trabajo del mundo, pero si no tienes un cielo que por lo menos de vez en cuando sea estable, pues no vas a conseguir buena fotografía. Entonces, al final, lo importante, además de que te guste, es que lo puedas disfrutar. Entonces, por suerte, aquí donde yo capturo, pues las condiciones del cielo, en ocasiones son muy, muy buenas, en otras son malas, como está sucediendo ahora. Ahora, por ejemplo, aquí en Valencia el cambio de tiempo, pues es brutal. O sea, empieza a moverse la atmósfera y hasta que no pasa, pues eso, octubre, no parece que vuelva a calmarse. Así que es muy estacional también y ya te digo, es encontrar, pues, el sitio idóneo, ir puliendo tus defectos y después en la etapa de procesado, pues lleva una fuerte reducción de datos que, por suerte, casi todos los programas que se utilizan son gratuitos. Entonces, nada, prueba y error, desde el apilado hasta el procesador de las imágenes, la desrotación, como tú dices, y finalmente, pues, ajustar los niveles de color en algún programa que te lo permita realizar. Y, bueno, para mí resulta más pesado el cielo profundo porque, aunque tú dices que, bueno, se toman muchas capturas, se toman durante muchas horas, al final los datos de hoy te valen para otra captura de otro día y demás. Las planetarias sí que es vivir el momento. O sea, si, por ejemplo, está transitando un satélite por enfrente de Saturno, pues eso va a ocurrir en ese momento, no va a ocurrir de aquí una hora. Entonces, si en ese momento no tienes buena estabilidad del cielo, pues te pierdes en ese momento, no tiene más. Entonces, eso, además del que los planetas, como he dicho, rotan, y tenemos un tiempo limitado para hacer la captura de datos en bruto, claro. Justamente lo que acabas de comentar era lo que yo tenía en mente cuando he empezado la pregunta. Tú has reconocido antes que tu afición por los planetas proviene del hecho de que eran los planetas los que tenías más a mano desde tu casa en Valencia. Sin embargo, ¿es posible también, Luis, que exista algo de personalidad en escoger una vertiente de la astronomía que implica mucha paciencia, un trabajo de campo durante muchas horas, o escoger otra, como en el caso tuyo, que implica, como tú dices, vivir el momento, capturar el instante? ¿Puede tener algo que ver con tu personalidad? Bueno, a ver, en parte, para obtener buenos resultados en planetaria hace falta especializarse mucho en hacer las cosas muy bien. Pero bueno, imagino que eso es igual que en todas las disciplinas. Pero sí que es verdad que yo soy una persona bastante perfeccionista. Me gusta que las cosas estén hechas, digamos, perfectas. Si veo que un día he fallado en algo, pues intento mejorarlo. Pero cuenta que, igual que el cielo profundo, pues esa mejora puede ocurrir a lo largo de mucho tiempo. Yo si no, si por ejemplo ahora pasa algo como ocurrió, por ejemplo, con el tema de la ocultación de Saturno, si no estás preparado para ese momento, no va a volver. Entonces, sí que es verdad que, a lo mejor por mi personalidad, me gusta. Soy muy controlador en recto todas las cosas, todo bien ordenado, planificado, para que todo salga bien. Entonces, bueno, no sé si eso es parte de la decisión de hacer esta fotografía planetaria. Pero bueno, en el concreto a mí, pues por mi parte, pues no me va mal para, digamos, afinar el flujo de trabajo. Hombre, sin duda, al ser ingeniero electrónico, ¿algo ayuda? Sí, bueno, mira, en parte, casi todo lo que tengo hecho de ser ingeniero electrónico. Y actualmente estoy en un departamento de impresión 3D. Bueno, yo ya he practicado en la impresión desde hace muchos años. Y bueno, yo me he hecho la rueda portafiltro, me la automaticé. De hecho, el enfoque lo he hecho yo. Tanto electrónicamente, me hago mis cosas. De hecho, el telécopio está adaptado para mis necesidades completamente. Entonces, pues digo que soy muy perfeccionista en el sentido de que si veo alguna cosa, puedo mejorar. Pues como yo me he hecho la automatización de la parte de instrumentales de astrofotografía, pues tengo el control mayor de hacer las cosas. Eso no significa que no se puedan conseguir las imágenes con material que compres. Entonces, lógicamente, yo no soy mejor que los fabricantes de instrumentos de astronomía, pues enfocadores y demás, que también tienen un departamento de ingeniería detrás. Pero en mi caso, pues me resulta más cómodo hacerme mis cosas. De alguna forma, pues bueno, supongo que interviene también el resultado de las imágenes. Seguro, eso es seguro. Bueno, ¿cuáles son tus proyectos más inmediatos, Luis? Pues el más inmediato es acabar el observatorio, porque ahora mismo lo tengo a medias. Y con el poco tiempo que tengo, pues voy haciendo lo que puedo. ¿Dónde lo tienes el observatorio? Ahora en casa. Entonces, ahora desde casa, pues es mucho más cómodo. Cuando el telescopio esté puesto de forma permanente, pues... Porque el problema del telescopio que tengo ahora, que es un C14, es que, claro, tarda seis horas en aclimatarse. Entonces, seis, entre cuatro y seis horas. Depende también la temperatura externa y la de casa. Entonces, también la pereza de montarlo, de montarlo. Son cosas que pesan mucho. Lo monté, lo he montado yo solo. Y bueno, pues estando fijo, pues no tendrá ese problema. Será tirar del techo y levantarlo. A ver cómo está el tema. Y si está mal, pues cerrar y ponerse a ver la tele. Entonces, el proyecto más inmediato, pues claro, que obviamente se acaba del observatorio. Pero el observatorio no está en Jabalambre, me parece. No, en Jabalturia. Jabalturia es el territorio que nosotros en Astrobras hemos puesto ese nombre, que es la unión entre tres comunidades autónomas que confluyen y comparten el mismo cielo. Entonces, es un proyecto que llevamos en la Asociación Astrobras y que, bueno, lo lideró, lo lidera Joan Magullón. Y todos le seguimos porque es un proyecto magnífico. Las tres comunidades autónomas, Valencia, Aragón y Cataluña. Yo creo que es Valencia, Teruel y Huesca. Esos tres territorios. Muy bien. Donde vamos a observar allí, ahí hay un cielo magnífico. La verdad que de los pocos que quedan por aquí cerca de Valencia, porque la contravención lumínica ya sabéis cómo va. Y más por ahí, por Barcelona, Madrid, tiene que ser horrible. Entonces, bueno, pues también hacemos una lucha bastante activa de la contravención lumínica. Y nada, desde allí es donde hacemos las actividades de observación del cielo profundo. Y bueno, para la planetaria no es un requisito indispensable que haya un cielo oscuro. No es necesario. Se puede hacer desde cielos contaminados totalmente. Hay gente que fotografía planetas desde Corea. ¿Sabes? Que dices tú, madre mía, cómo tendría que estar recontaminado lumínicamente. Si tuviera el cielo oscuro, pues bueno, puedes hacer ambas cosas. Puedes hacer cosas de cielo profundo, observar y hacer el planetario. Puedes hacer de todo. Pero para la disciplina que yo practico no es algo importante la oscuridad del cielo. Pero la verdad es que sí que es importante como mínimo. Un cielo estable, una atmósfera como mínimo que no tenga grandes variaciones de temperatura ni que tenga corrientes de aire. Bueno, sí, o sea, eso es plenamente importantísimo. Lo más importante porque si el cielo no... Si vives dentro de un hoyo entre montañas, pues lo más probable es que allí no puedas practicar planetaria con un nivel muy alto. Porque tú no puedas llegar a conseguirlo, sino porque el cielo no te lo va a permitir. Entonces, me sorprendería que no hace falta. Yo, por ejemplo, nosotros estamos más o menos cerca del mar. Y bueno, aquí, te digo, normalmente hay condiciones de estabilidad normales, en ocasiones muy malas y algunas veces muy buenas. Entonces, se pueden hacer cosas. Pero hay otros sitios de España que estoy seguro que disfrutan de muchas mejores condiciones y si lo suelen aprovechar, pues disfrutarán muchísimo con esta disciplina, desde luego. Cuando fotografías un planeta, por ejemplo, Marte o Júpiter, ¿tienes en cuenta la orografía del planeta? ¿Tienes en cuenta, por ejemplo, qué cara te está ofreciendo ese momento Marte o la disposición de los satélites de Júpiter o la mancha roja? Hombre, a ver, lo primero es hacerlo cuando puedas. Entonces, si cuando puedes es hoy mismo, pues vas a ponerte el planeta y habrá lo que haya. Pero bueno, antes puedes mirarlo perfectamente lo que hay, y ahí un poco organizarte para que coincida con un tránsito de un satélite o para ver, bueno, Marte es complicado porque Marte, como tiene un día muy parecido al nuestro, es decir, vas a ver la cara que ves, pues si me decides que ves la cara que más te gusta de Marte, pero no sé, la cara de los canes, no hace mucho hubo una tormenta de arena y yo me la perdí porque no pude fotografiarla porque no hacía buen tiempo aquí. Entonces, es decir, hay cosas, hay efemérides que pasan. Si estás más en el mundillo te enteras antes y hay veces que la podrás capturar y hay veces que no, ¿sabes? Eso es así. Pero bueno, en verdad se puede hacer coincidir un poco, pues eso, si se hace coincidir con que la mancha roja por este de frente, mejor foto bonita va a salir. También la disfrutarán más, pero no es el caso. No es el caso. Una persona que escucha la entrevista dirá, bueno, es básicamente centrarse en unos pocos planetas. ¿No te aburres de Marte, Júpiter, Saturno, Marte, Júpiter, Saturno, Marte, Júpiter, Saturno? ¿No hay días que, por ejemplo, quieras probar tu tecnología o tu flujo de trabajo con la Luna o con algún objeto de cielo profundo? No, a ver, yo también lo alterno. A ver, de entrada los planetas nunca son iguales, porque igual que Júpiter, Júpiter no es igual hoy que mañana. Y es que son cuerpos tan dinámicos que cambian muchísimo de forma. Júpiter en concreto cambian muchísimo de forma. Además, bueno, el tema de los satélites le dan también mucha, mucha, digamos, diferencia de imágenes, pues que tenga tránsito, que no lo tenga. Cambian mucho. Marte también cambia mucho con el tema de las nubes, pues ya la cara que te está mostrando, si hay alguna tormenta. Son cuerpos muy dinámicos, ¿sabes? Lo que pasa es que si no estás muy metido en ver los cambios, pues ver las imágenes de Saturno, por ejemplo, y te parecen iguales. Pero hay un cambio en muchas de ellas. Por ejemplo, Saturno ahora mismo está poniéndose perfectamente perpendicular. A nosotros los años desaparecerán. Pues de gracia no lo veremos, porque eso ocurrirá en marzo de 2025 y estará al lado del Sol. Entonces, no lo perdemos. Pero durante el acercamiento del planeta ha habido un cambio en la ingresa de los anillos, pues que hemos dejado de ver Cassini, a volver a verlo, pues bueno, vas detectando alguna tormentilla. Es un cuerpo dinámico, que no son iguales, son nunca. Te ofrecen detalles diferentes, siempre. Y después también se alterna con el tema de la Luna. El mismo telescopio que te vale para hacer planetas, te vale para hacer Luna en alta resolución. Y además también yo hago mucha astrofotografía solar, porque más o menos está en el mismo ámbito, por lo menos práctico, de la disciplina planetaria. Y ahí el Sol sí que es extremadamente dinámico. O sea, el Sol lo puede fotografiar de 50.000 formas. Y encima ahora, justamente estos días atrás, han habido dos tormentas muy potentes. Y a lo mejor hoy y mañana tenemos aurora boreal en Buena España. Pero bueno, o sea, que realmente el que le gusta la astrofotografía planetaria no tiene por qué estar centrado en planetas. Lo puede abarcar, lo que quiera. También puede cogerse el cielo profundo. Pero me refiero a que siempre hay algo que fotografiar. Sabes que si no está la Luna, pues también se puede fotografiar algún asteroide brillante. Hay tantas cosas que se pueden hacer que la realidad es que no te da tiempo para aburrirte. Así que es verdad que, bueno, al final si fotografiar los planetas todos los días no aprecias un cambio enorme. Pero las sutilezas sí que existen y a mí por lo menos me parece fascinante ver cómo evoluciona ese tipo de cuerpo celeste. Fíjate, cuando decías hace un momento la emoción o la pena que te causaba el no poder asistir al fenómeno de no ver los anillos de Saturno, yo estaba justamente pensando lo contrario. Pensaba, para no ficiar la astronomía el que Saturno no ofrezca sus anillos es como una pena, es una pérdida. Pero claro, no había recapacitado el hecho de que es también un fenómeno muy raro el hecho de no ver los anillos de Saturno y poder tener la oportunidad de ver los satélites cruzándose uno delante del otro. No había pensado en eso. Claro, es que, a ver, al final esto es naturaleza. Nosotros no ponemos el cielo. Los planetas evolucionan al ritmo que evolucionan. Es decir, ver Saturno sin anillos es espectacular porque normalmente estar acostumbrado a verlos sin anillos. Es decir, una pena que no vayamos a verlo, pero la posición que tiene ahora favorece cosas que... cuando los anillos están muy tumbados como, por ejemplo, el tránsito de las sombras de tránsito de los satélites que, además, cuando más recto se ponga pues más tránsitos se verán e incluso se podrán ver satélites que ahora mismo son invisibles por el propio brillo de los anillos. Entonces, cada momento tiene sus cosas. Es cierto. ¿Cuántos satélites ha sido capaz de fotografiar al mismo tiempo uno de estos grandes gigantes de gas? Pues, no sé qué decirte, pero puede ser que siete. Siete en Saturno. Saturno es el que tiene más satélites de todo el sistema solar. Júpiter tiene menos, pero visible y visible solo tiene cuatro que conocemos y a Maltea. Y a Maltea, bueno, se puede conseguir, yo lo he conseguido, pero no hay mucho más que rascar en Júpiter. Por lo menos con medios amateur. No sé si con un telescopio de un metro se podría llegar a ver alguna pieza cita más dando vueltas por allí. Pero Saturno sí que... sí que tiene una buena cantidad de algunas que se pueden llegar a resolver. Hay que son bastante complicadas. ¿Y por qué? Perdón. ¿Por qué? Porque Saturno está mucho más lejos. Bueno, sí, a ver, son complicadas. Primero por la magnitud, ¿vale? Porque, pues bueno, porque al final son cuerpos tan pequeños que si no los intentas capturar a mucha focal, no los verías. Se perderían en pues en el poco muestreo de la cámara. Y además, como tienes que utilizar tanta focal, no puedes usar una fotografía de la exposición o por lo menos no va a exponer mucho porque como se va a mover lo va a perder. Entonces, hay satélites que son retos por la magnitud aparente, pues a lo mejor tienen magnitud 16 o 15, que eso es muchísimo. Muchísima magnitud. Y después, están los que están más cerca de los anillos, que algunos no veremos en la vida a nivel amateur, porque lo descubrieron las ondas. Y otros, al estar tan tan cerca, ya te digo, solo se podrían ver si los anillos están muy tumbados y coincide que están angularmente separados de los anillos. Son detalles, son retos que te vas poniendo tal como vas a avanzar. A ver, no te planteas fotografiar ese tipo de cuerpos cuando estás empezando a tratar con tu telescopio o a ver qué equipo va a ser mejor para... Pero son cosas que, bueno, pues lo vas consiguiendo poco a poco y te digo que los planetas no se quedan solo en hacer una foto de postal. Se puede sacar mucho partido de ellos a nivel de resolver este tipo de cuerpos más difíciles o participar enviando tus datos a diferentes repositorios de imágenes para que compartís con profesionales de presión de impactos en los planetas raciosos. Es que se puede hacer muchas cosas. Sin duda, sin duda. Júpiter, Saturno, Marte, ¿qué me dices de los dos últimos gigantes que se hacen? Bueno, se pueden fotografiar sin problema. Incluso yo creo que es más fácil de fotografiarlo con un tres jugos más o menos pequeño porque al final la expectativa que tienes con un tres jugos pequeño es ver el disquito y eso es más sencillo. Entonces, pues también se puede fotografiar y son bolitas, son muy pequeños. Pero, bueno, se puede conseguir ver algún detalle en Neptuno, incluso, ver el polo a Urano con sus sederites dando vueltas. A ver, ofrecen menos cosas fáciles o por lo menos alcanzables de conseguir. Pero también son un reto. Desde luego, ya encontraros en el cielo y por lo menos en mi cielo contaminado ya cuesta. O sea que son un reto. Este mañana hemos recibido un correo de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España avisando de que el día 9 de madrugada sobre los 2 del planeta Neptuno barrerá una pequeña estrella de magnitud, me parece que es 11, una ocultación de una estrella, que es un fenómeno que al parecer no es muy frecuente y que puede ser considerado como un mini eclipse. Ya sabes que este tipo de fenómenos también tiene sus correspondientes aficionados, especialistas en ocultaciones, pero en este caso es más asequible en el sentido de que el objeto que eclipsa a la estrella es un objeto muy grande y que la ocultación dura media hora o más de media hora. No hablamos de los segundos que dura la ocultación de una estrella por un asteroide. Aquí hablamos de un objetivo de ocultación digamos asequible entre comillas para telescopios medianos. ¿A ti te ha traído alguna vez el campo de las ocultaciones? A ver, yo hice la ocultación de la estrella de Orión, de Betenschul, como hicimos muchos y la verdad que me pareció bastante interesante la imagen pues bueno, pues era una línea verde que se ocultaba en el centro porque hice eso se lo me puse a encontrar todo con Ramón Naves y me dijo que hiciera ese tipo de técnica que no la conocía y bueno, fue muy emocionante nos fuimos unos cuantos a la zona de ocultación y la vimos ocultarnos y muy emocionante. Así que hay gente que puede estar todos los días haciendo ocultaciones porque hay bases de datos donde hay un montón de cosas de estas. No sabía que iba a ocurrir esa ocultación, no sé si eso ocurre, ocurrirá en un trozo muy pequeño de España, entiendo. No, no, en España, en toda España. De hecho, todo el hemisferio es lo que sea posible ver el planeta porque está muy lejos pero hablamos de un cuerpo grande, no hablamos de un asteroide, hablamos de un gigante gaseoso. Entonces, la ocultación va a ser asequible desde el punto de vista temporal y también desde el punto de vista espacial. Si quieres, después te paso los datos que nos ha enviado hoy la Federación. Los he comprobado también para ver si había alguna cosa que pudiera añadir con escarte social, etcétera. Se confirma. Todo dependrá, como siempre, de que la meteorología ayude, pero en principio, incluso hasta la hora no es excesivamente terrible, son las dos de la mañana, lo sé, pero en principio será posible verlos en cualquier parte de la Piensoe Ibérica. Bueno, apunto. Bien, te lo pasaremos. Es una estrella pequeñita, es una de estas que no tiene ni nombre, que tiene la matrícula Gaia, ¿sabes? Que no sé ni cuántos dígitos tienen las matrículas de las tres estrellas Gaia, pero es una estrella que es asequible para un telescopio mediano. Pues es que hay tantas cosas, hay tantas especialidades en este restaurante galáctico, hablamos de ocultaciones, hablamos de exoplanetas, que no sé si alguna vez te has sentido interesado también. Me has sentido, o sea, he preguntado el tipo de instrumentación que necesito, pero no tengo instrumentación para hacer esos planetas, me parece muy interesante. Incluso desde aquí se podría hacer también, entiendo, pero no me he metido a hacer ninguno, la verdad. Me parece interesante utilizar en un futuro si tuviera para hacer ese tipo de, pues creo que juega mucho el tamaño del pixel, bueno, no sé, la verdad que no se puede tener equipo para todo. Bueno, pienso yo, tiempo para platicarlo todo. Bueno, ahí me recuerdas un poco la forma de pensar de Ramón Naves precisamente, intentar sacar el máximo partido al equipo que tienes. Ya, totalmente, sí. Sí, no, pero con el equipo que yo tengo no es muy, con el equipo me refiero a la cámara y todo, no es muy compatible hacer esos planetas. Yo no utilizo guiado, no utilizo nada de eso. No tengo para guiar ni me hace falta, entonces tendría que comprarme más instrumental que ahora mismo no. No tienes para guiar, esto, claro, esto confirma el hecho de que tus exposiciones son necesariamente cortas, tus exposiciones son de pocos minutos. No, hombre, las exposiciones, o sea, yo hago vídeos, las fotografías planetarias se nutre del uso de la imagen con suerte, que es hacer vídeos de la mayor cantidad de frames posibles durante un lapso de tiempo que depende en función de la rotación de los planetas, pues por ejemplo planetas que son de rotación rápida como Júpiter y Saturno, pues depende de la focal, pues no puedes exceder incluso un minuto de duración, entonces al final tú lo que estás escogiendo muchas imágenes, pues al final aunque sea un vídeo es una recuperación de imágenes que se hacen unas exposiciones lo más cortas posible jugando con la posición de la ganancia y nada, pues de ese montón de imágenes pues los programas son capaces de discernir cuáles son las mejores, cuáles son las peores y apilarlas, pero unas exposiciones normales, pues Saturno por ejemplo 15 milisegundos, 17 milisegundos, máximo 20, ¿vale? porque claro, cuando más subes también el sim te lo estás tragando más, entonces tienes que llegar a un compromiso entre no estoy subiendo mucho la ganancia y genero mucho ruido y además es una posición adecuada, eso depende mucho de la apertura y de la focal, depende de cada configuración óptica, pero sí, los minutos no, o sea, al final con la técnica de rotación pues puedes conseguir alucinar una cantidad bastante importante de información, vamos a decir, media hora en Júpiter, una hora en otros planetas que rotan más despacio, pero no, pero si no fuera por la desrotación, en muchos casos, pasar de cinco minutos sería muchísimo porque no, ya los planetas se han movido, de hecho, cinco minutos es muchísimo, en planetas gaseosos como Júpiter y Saturno, los que están más lejanos, pues bueno, están tan lejos, los que están pequeños, puedes tirar un poco más porque tampoco vas a conseguir ver un detalle de que se ha girado tres grados en la atmósfera de esos planetas, pero así es, las exposiciones son muy cortas. Vaya cambio, vaya cambio tecnológico en la introducción del vídeo en la fotografía astronómica, vaya cambio más importante porque además el vídeo no requiere cámaras, entiendo que no estés usando cámaras especialmente, especialmente sensibles o refrigeradas, me imagino que la fotografía planetaria no requiere ese nivel de reducción de ruido de la cámara de larga exposición. No, no es necesario que tenga refrigeración, de hecho, en su momento me hice una refrigeración casera que no era tan excelente como las que ahora mismo dan que bajan el sensor a menos de cero grados, yo no lo tenía ninguna diferencia y las cámaras realmente sí que necesitan que sean altamente sensibles para este tipo de disciplina, de hecho, en un principio se utilizaban cámaras de visión artificial industriales que es lo que había y no existían las cámaras dedicadas que hay ahora, después no existían las cámaras que son de guiado, pero ahora mismo las cámaras que hay dedicadas de planetaria son sensores que rinden muy bien, tienen niveles de ruido muy bajos, son sensores de muy buena calidad y es muy importante que tengan mucha sensibilidad por el preciso detalle de que bajar la posición si bajas las posiciones si te permite bajar las posiciones porque son muy sensibles entonces son sensores muy buenos son muy pequeños los sensores en comparativa a lo que buscaría una persona tipo APS-C de ese tamaño o sea full frame no hace falta que haya tantos sensores porque los planetas no ocupan tanto en el sensor aunque aunque vayas a mucha focal entonces si es bueno tener un sensor mediano dentro del hablando de la terminología de planetaria para poder ver más cosas alrededor que no te quepa justo pero no hace falta de lejos un sensor grande para hacer planetaria porque además los sensores grandes suelen ser bastante lentos a nivel de fotograma por segundo entonces no se requiere se requiere una cámara muy sensible pero no hace falta que esté refrigerado una cámara muy sensible a nivel de filtros yo imagino que un filtro que mejore el contraste no son necesarios filtros ni colores ni fotométricos simplemente un filtro que mejore un poco el contraste con mucho imagino bueno aquí entramos en la discusión de si es mejor una cámara blanco y negro o una cámara en color yo empecé yo rompí mano con cámara blanco y negro y es lo más difícil porque al final aunque bueno el manejo es el mismo tiene que hacer todo repetido tres veces incluso cuatro si quiere hacer luminancia entonces la realidad es que ahora mismo las cámaras de color van tan tan bien que son tan sensibles y van tan rápido que realmente si tú quieres capturar el el sol el sol los planetas en color visible solo necesitas un filtro que sería que te elimina el ultravioleta y el infrarrojo y ya está y después ya algunos filtros de contraste que siempre extienden más hacia el infrarrojo algunos tienden hacia el ultravioleta por ejemplo Venus pero si tu intención es capturar el planeta en lo que es el color que lo veríamos nosotros la cámara de color estará en un nivel que ya no no es necesario complicarse la vida haciendo tricomía que bueno es mejor indudablemente a nivel de resolución porque aprovechas todo el sensor eso es indudable pero a nivel de carga de trabajo yo hay veces que en una noche me llevo 300 gigas de información y es una cámara de color imagínate que tuviera que llevarme lo mismo por cada filtro ya sería pues eso 300 por lo mejor 700 gigas y después que el sin tampoco es que venga regalado como para que dure hora y media entonces cuando empiezas si ya haces los tres colores con la cámara de color pues ya está todo si no a lo mejor te puede pillar que estás haciendo el rojo y de maravilla y después llegan los demás filtros y se entra nube o lo que sea y ya pues no hay más esto es una disciplina de la guía y el ahora cuanto más rápido hagan las cosas mejor por eso pues bueno pues se puede hacer tricomías pues cambiando de filtro constantemente o haciendo pues cada filtro de forma individual pero vas a sufrir pues el cambio de lo primero el cambio de altura del planeta seguro pues cuando más alto está pues en teoría pues está más definido porque hay menos masa de atmósfera y segundo va a tener que agarrar con mucho más carga de procesado y demás pero bueno que la que la yo ahora mismo no tengo cámara de blanco y negro he tenido mucho tiempo y ahora he hecho de menos tener una cámara de blanco y negro para hacer algunas cosas de las que hago pero ya digo la cámara color ahora mismo es extremadamente versátil y muy sensible lo que me estás comentando si yo fuera un aficionado que una persona que quiere introducirme en la astrofotografía me estaría haciendo la imagen de que la fotografía de planetas es quizá más asequible o más barata que la astronomía de estilo profundo en el sentido de que requiere menos equipamiento de que requiere menos inversión en horas en el campo al menos y que en definitiva admite equipos más sencillos esa es la imagen que me queda no sé si estás de acuerdo conmigo bueno a ver para para cielo profundo realmente se puede englobar cielo profundo como voy a hacer cielo profundo pero la realidad es que tú puedes hacer desde fotografía con un equipo de focal corta y ver grandes campos hasta meterte en telescopios un poco más grandes intentar ver el cielo profundo un pelín más de detalle entonces la la diferencia entre equipos te permite desde algo sencillo pues corta focal el guiado también me imagino que será menos exigente o con telescopios de más focal tendrás que tener la montura mejor puesta y demás en realitaria no vale de nada tener un telescopio pequeño que tenga corta focal porque no no vas a ver no más que un disco brillante y ya está entonces sí o sí tienes que ir a a telescopios grandes y estrujarle a máximo la focal con con este caso si puede ser de forma nativa o con extensores de focal entonces al final es más exigente yo creo que más exigente tu misma percepción de cómo hacer las cosas es decir porque esté el telescopio bien colimado que sepas que hay que aclimatar bien el equipo que lo que estás utilizando lo sabes utilizar bar y es de buena calidad yo creo que la planetaria parece asequible y lo es porque al final pues puedes tener un equipo muy bueno para empezar en planetaria que pues un basuto de 127 de estos que están muy bien de precio una cámara de planetaria una bar luego lo que sea y volar pero la realidad es que tú mismo te darás cuenta que cada vez necesitas pues un poquito más verás que a lo mejor el tren tiene flexión pues es que va a ser lo mismo que en cielo profundo al final vas a perfeccionar perfeccionar o sea es lo mismo pero bueno de entrada en cielo profundo pues parece que te vas a gastar mucho dinero pero también puedes hacer cielo profundo con una cámara de reflex normal y sin guiado y hacer exposiciones de 20 25 30 segundos con tu pericia poniendo la estrella polar visualmente o sea que yo creo que es asequible todo depende de como por donde quieras empezar o como quieras evolucionar de rápido o sea que también puede pasar que te atragantes porque quieres ir demasiado rápido y se complique demasiado entonces siempre hay que ir poco a poco desde luego pero fíjate si supongo que tú has tenido experiencia si acudes a un congreso o a una reunión de astrólogos yo diría que la mayoría practican astrofotografía de cielo profundo es una minoría ¿no es así? totalmente es así sí pero bueno a ver no le gusta la cosa ¿no? ¿te sientes en mucha ruta de tantas nebulosas y tantas galaxias? no no la verdad que no yo las nebulosas las disfruto más visualmente ¿sabes? porque la verdad que tenemos la suerte allí en la asociación de tener un 600 a EVE y a FUAL 4 y y yo por lo menos lo disfruto más a vista las fotografías me parecen increíbles la atención profunda y más ahora con la cantidad de horas de exposición que le meten que ya te digo que hay aficionados que han descubierto nebulosas dentro de dentro de campos donde donde ya se conocía cosas que estaban ya muy 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 manchacás y y viene una persona con su gran paciencia y le mete 200 horas a ese trozo de cielo y descubre algo me parece increíble yo no sé si tendría la paciencia de hacer la fotografía al mismo trozo de cielo todo el rato pero pero sí hombre somos somos los que menos sí que es verdad bueno los que menos seguro que hay seguro que los que están haciendo astrometría seguro que no seguro que hay todavía más raros que tú seguro y oye dime una cosa Luis y cómo transmites esa pasión tuya que se nota claramente cuando se habla contigo a la gente que te rodea por ejemplo a tu familia no sé si tienes hijos no sé si tienes alguien en tu entorno que tenga que sufrir las noches de ausencia que te vas con tu equipo a al observatorio y que ahora con un poco de suerte ya no sea necesario cuando lo tengas en casa ¿cómo transmites esa pasión? Bueno a ver yo tengo una hija pequeña de 3 años y ella ahora mismo ella está acostumbrada a ver lo que hay en casa y bueno pues vaya no es nada impresionante no sé si de mayor le gustará la verdad pero bueno si le gusta pues tendrá un buen maestro y nada a mi mujer pues nada a mi mujer le gusta pero no puede seguirme a todos los sitios entonces pues es mucho de agradecer que me deje la libertad para hacer esta cosa si no sería imposible entonces nada de hecho ahora se han ido porque si no es imposible y qué piezas colocar en tu observatorio qué tipo de pieza de telescopio vas a colocar en el observatorio en el observatorio tengo o sea tengo un C14 que magnifica herramienta para planetaria o sea es una cosa increíble y nada pues la montura es una EQ8 porque al final tuve que tuve que cambiar mi entero el equipo pues yo el telecopio que empecé para hacer planetaria fue un telestrón de 8 pulgadas con su montura y al tener la posibilidad de utilizar este de 14 pulgadas pues la montura ya se quedaba corta entonces tuve que hacer un cambio cambié el 11 pulgadas y la montura por una EQ8 de segunda mano y es lo que tengo y ya está y principalmente lo que va a estar puesto pues eso el telecopio va a estar siempre puesto para para planetaria en principio que es lo que tengo ahora es pues pues lavarlo o sea que decir está expuesto a la máxima resolución que yo creo que puedo fotografiar en mi cielo no sé si cuando pasen más los planetas porque bueno se están espaciando parece que duren más durante el año no sé si cambiaré un poco el equipo pero ya te digo no tengo equipo para hacer cielo profundo ni ni me apetece meterme a hacer cosas de guiado en un cielo tan contaminado y con tanta focal no no es el caso pero eso es lo que lo que caerá en el en el observatorio también tengo cosas para hacer hasta fotografía solar pero en una montura pequeñita ¿sabes? no, no la verdad es que aunque aunque seáis pocos cuando tenéis la oportunidad lo que soléis hacer es impresionante recuerdo hace por ejemplo unas semanas la ocultación de Saturno por la Luna no sé si me imagino que tuviste oportunidad pudimos aquí en Cosos Mataró pudimos recopilar fotografías de la misma de mismo instante tomadas en diferentes partes de España fue muy curioso de ver el efecto del paralaje de la Luna el lanzo próximo con Saturno fue muy espectacular y sobre todo ver la nitidez con que el planeta fue barrido por la Luna fue realmente espectacular es decir hacéis poca cosa pero cuando las hacéis o sea os notáis poco los congresos pero cuando hacéis cosas realmente son espectaculares la verdad a ver aquí no no le gusta ver a Saturno o sea cuando hacemos observaciones en la asociación aquí no le gusta ver a Saturno los planetas impresionan mucho es decir son cuerpos que están integrados en nuestra mente desde bien pequeños los niños lo primero que aprenden es que hay planetas en el cielo antes que saber si hay nebulos o galaxias entonces son objetos que son muy interesantes de ver porque te digo son muy dinámicos muy coloridos son asequibles en cualquier cielo con un equipo modesto tengo una pregunta de un espectador Sergi Natura es el nombre del espectador el user que pregunta ¿con qué programa traqueas? me imagino que con qué programa haces el seguimiento no yo no seguimiento yo tengo la montura mirando al norte una montura ecuatorial lo mejor puesta al norte posible y nada simplemente es tener la montura bien puesta bien contrapesada todo el equipo porque ahora mismo yo estoy fotografiando a 8 metros de focal entonces todo lo que sea que no tenga deriva la montura el planeta se habrá quedado más rato dentro de la escena y no va a tener que tocarlo manualmente el programa tiene una opción que puedes decirle que corrija y que lo vaya lo vaya recentrando pero yo de momento no no tengo esa necesidad me también me gusta estar cerca de lo que es el telescopio cuando estoy haciendo la captura porque bueno pues tienes que ajustar el perdón el lo diré el ADC que es el corrector de la expresión atmosférica bueno hay una serie de cosas que tienes que estar cerca para poder ajustarlas entonces no hay ningún tracking es simplemente el seguimiento de la montura con el con el con el cuerpo que tiene el programa que tenga bueno entonces tener el telescopio en casa te permitirá poder hacer ese trabajo sin necesidad de volver a altas horas de la madrugada a tu casa podrás estar al lado del telescopio mientras tuve la exposición una ventaja de trabajar en tu casa totalmente pero si no si es en casa planetaria podría simplemente dejarlo con el programa Clapeirón que nos decía Ramón Naves y que vaya haciendo durante una o dos horas no a ver el a ver aquí el el problema principal es el el corrector de la expresión atmosférica antes no no estaba tampoco muy disponible para los aficionados y no se utilizaba pero pero bueno el enfoque tal vez cambie un poco tal como sube el planeta a la altura no mucho pero es que el enfoque es tan 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 crítico que se mide a lo mejor centésimas de milímetro en no estar no que esté desenfocado pero que te pierdas algunos detalles del planeta que son muy 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 finos si no está plenamente enfocado no entonces si se puede coger lo que te digo conectar la montura a la cámara que no es en la cámara realmente al ordenador entonces podrías seguir el planeta y tú olvidarte pero la verdad que no lo he probado pero no no sé tampoco qué decir no me hace falta estar grabando el planeta toda la noche o sea además cuando hace el cambio de meridiano es que claro esa focal que después vaya al mismo sitio es complicado claro o sea que tienes las dificultades hacer eso sobre todo por el cambio de meridiano sí 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 claro o sea digamos no es tan importante el tracking pero sí es importante un enfoque preciso ¿utilizas algún tipo de bueno antes has comentado que incluso has hecho tu propio enfocador no yo el enfocador lo utilizo es un enfocador comercial que es es bueno es uno está bien a mí me ha funcionado durante mucho tiempo que es de Bader es el Diamond Steel Track aguanta mucho peso yo no cargo el enfocador muchísimo lo comprobé con un micrómetro con un palpador no tiene caída es lo que ofrece lo que realmente necesitas y lo que sí que le hice yo fue lo que es el enfoque remoto o sea el motor si lo puse yo una electrónica está está programada y lo controlo desde un móvil una aplicación bluetooth puedo ajustar la velocidad de enfoque incluso el incremento de pasos por eso te digo que sé que son centésimas lo que lo que varía entre tener el planeta realmente enfocado o o no enfocado dentro es que no el enfoque en planetaria es muy muy subjetivo es muy basado en la experiencia de lo que tú consideres que es enfocado porque no van a estar nunca enfocados como una estrella o no además que las estrellas a 8 metros de focal no se ven como primero con un MCS no se ven como un punto se ven como una bola y si baja la posición le ves el disco de aire un poco porque hay mucha focal Interesante nos pregunta el amigo J.Skyphoto desde Plasencia saluda Plasencia ¿cómo programas Luis tus sesiones? Pues pues realmente lo que te digo cuando puedes fotografías no hay más y programarlas pues ya te digo hombre si veo que va a haber pues eso va a haber una ocultación va a pasar un satélite pues te puedes esperar un rato más también va a funcionar un poco de ordenar lo que tengas porque si te pones a coger datos como un loco a lo mejor te quedas sin espacio en el disco duro pero bueno básicamente programar es ver que se puede fotografiar porque está despejado o por lo que sea y y y y nada ver un poco lo que va a ocurrir y aprovechar el momento hay muchos programas que te indican pues eso la posición de los satélites cuando va a empezar la sombra cuando no es que hay tantas herramientas hoy en día para para saber lo que vas a hacer que muy bien lo que has dicho desde el principio de la entrevista vivir el momento sí a ver la astrofotografía planetaria para ociosos totalmente para gente que no puede estar quieta porque porque ya te digo en planetas siempre va a haber algo diferente y si ya te metes en el sol pues no no vas a no vas nunca por ejemplo el sol ahora estaba tan tranquilo y lo que he dicho ha habido una llamarada pues que pena que no haber estado en ese momento capturándola pues ya te quedas con el esquema de voy a intentar capturar ahora porque a lo mejor hay algo te explico o sea hay muchas cosas para para capturar en en lo que es el sistema solar cometas como está viendo ahora el cometa el famoso cometa del siglo el cometa que viene después que va a ser increíble y y bueno es que decir es que hay tantas cosas en el para hacer en astronomía que que no te puedes aburrir desde luego no te puedes pero Luis decide prefiere quedarse en un campo que que te hace todavía disfrutar que te que dominas en el que siempre descubres cosas nuevas como es la fotografía de planetas pues sí a mí a mí yo lo disfruto muchísimo la verdad que cuando cuando tienes la suerte de que hay una asturidad atmosférica e incluso pues aprovechas y puedes incluso ponerlo visualmente son cuerpos pues eso colorido que tienen son cuerpos que son muy bonitos ¿sabes? y bueno pues las noches buenas por las noches malas hay veces que pues montas el equipo pues eso lo preparas todo lo tienes aclimatando y cuando le pones el ojo es un desastre o de repente 30 nubes que no estaban previstas es es una disciplina mucho de pues de paciencia básicamente paciencia la paciencia se necesita yo creo que en muchos aspectos de la astronomía tenemos un grupo de fotografía que se dedica a la fotografía de fotografía de paisajismo nocturno es decir colocar la cámara normalmente es una reflex y hacer fotografía de campo muy amplio básicamente vía láctea o puestas de luna o salidas de luna etc es yo diría que sería en el extremo de la fotografía astronómica sería el extremo más orientado la gente que realmente no tiene tiempo que necesita hacer algo que sea relacionado con la astronomía y que dispone de media hora de tiempo y ahí tenemos la fotografía de paisaje después vamos teniendo las diferentes etapas hasta llegar la exposición de 40 50 horas que tú decías exposición y justo antes tenemos la planetaria que es la tuya que yo creo que engaña porque las exposiciones son menos largas que las de cielo profundo pero el trabajito que te tienes que pegar con los diferentes programas uno tras otro que gracias a Dios que son gratuitos que tampoco entiendo que los sean gratuitos es curioso que sean mayoría de ellos además programas muy curados son gratuitos pero son complejos la curva de aprendizaje tú estás de acuerdo conmigo es la curva más allá más profunda de lo que la mayoría de aficionados estamos dispuestos a bueno a ver a ver sí que la curva de aprendizaje pues puede parecer a ver la curva de aprendizaje con muchas cosas cuando más especializado está algo pues más más lenta es los programas la verdad que ya que son gratuitos como tú has dicho hay que agradecer a la gente que los ha que los ha programado porque muchos de ellos se actualizan de forma bastante recurrente como por ejemplo el que se usa para desarrollar de wichupos y y el resto de programas de procesado pues digo no sé el interés que tienen pero yo me entiendo que es plenamente gratuito de que no ellos simplemente disfrutan haciendo eso pues es otra rama de gastronomía que se dedican solo a hacer programas para nosotros pero la curva de aprendizaje bueno yo creo que más que los programas es el hecho de de saber utilizar la instrumentación que tienes pues al final si si tu tu materia en bruto es buena y has conseguido aprovechar lo que tienes el procesado es el menor de tus preocupaciones porque al final lo vas a poder repetir las veces que quieras hasta que consigas aprender o consigas el resultado que querías conseguir pero pero si no tienes un no tienes no aprovechas al máximo lo que tienes y consigues pues eso la materia en bruto buena no porque el cielo no te lo había permitido sino porque has fallado en una cosa o creas que así era mejor pero realmente no era mejor pues yo creo que ahí está realmente la dificultad de la programitaria que de forma esporádica pues sí que puedes hacer una fotografía de la vía láctea y preciosa y muy bonita y la ajusta a los niveles y se ven los colores y la disfrutas pero en planetaria hacer hacer una fotografía de vez en cuando si no sabes pues bueno lo básico de pues que es el clima del telescopio que tal 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 pues te vas a decepcionar seguro porque vas a sacar el telescopio caliente a hacer una foto y no sé decir esto es imposible entonces mucha gente imagino que habrá tirado la toalla por por eso mismo ayuda mucho siempre juntarte con otras personas o juntarte a una asociación que pues eso que te guíen y y bueno pues que te hagan un poco poner los pies en la tierra para saber pues eso que no para que no te desanimes pero imagino que eso pasará también en cualquier disciplina si te comparas con gente que ya tiene pues experiencia haciendo cualquier tipo de disciplina no te puedes comparar porque pues estás empezando y pues tú llevarás tu camino incluso pues mejor superarás a esas personas pero eso que decir nadie nos ha enseñado hay que aprender y hay que disfrutar el camino también aprendiendo la gente que está en Valencia a seguir la oportunidad Astro Aras que es el club al que tú perteneces y Juan Magullón es uno de los clubes más prestigiosos de toda España en mi opinión y tendrá mucha suerte de poder de poder asociarse con vosotros y disfrutar de vuestra experiencia y vuestra vuestra estructura como club que yo creo que es una una referencia realmente a nivel a nivel nacional Luis estamos llegando al final de la entrevista te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado solamente querría para acabar preguntarte si hay alguna alguna idea alguna ilusión que tienes que sea que sea factible no viajar a la luna alguna cosa relacionada con la fotografía planetaria que te gustaría hacer y aún más conseguir hacer la verdad que que no no sé contestarte porque la verdad que ya el hecho de poder conseguir los resultados que consigo me parece ya me parece una cosa increíble porque es que hay veces que que me pongo lo que preguntabas de los satélites de Saturno que me pongo a mirarlos consulto en en internet y a lo mejor se han descubierto hace 50 años y yo desde mi casa con pues eso con medios aficionados conseguir esas cosas me parece increíble pero bueno imagino que siempre se quiere más y pero bueno yo con poder disfrutarlo y ya me es suficiente no seguro que en un futuro pues se mejoraran las cosas de otra forma o lo que sea pero ya te digo que ahora mismo yo estoy muy agradecido de poder conseguir lo que consigo y me maravilla me maravilla también todos los resultados que la gente porque yo digo en España tenemos la suerte de tener magníficos estos fotógrafos de planetaria que hacen cosas increíbles y les te digo no sé qué cosas nuevas pueden aparecer o que se puedan se puedan observar pero bueno como ponerme pues no sé que conseguir ver un impacto en un planeta gaseoso o ver detalles nuevos que pues se vean solo en determinadas partes de la órbita de los planetas no sé es un largo etcétera que no sabría decirte no sabría concretarte la verdad ahora mismo estoy tan 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 a gusto con lo que obtengo que que ya te digo que lo disfruto lo disfruto igualmente bueno es posible que ya que tú no tienes ningún deseo es posible que la naturaleza te sorprenda dándote algo que tú no esperabas quién sabe quién sabe para eso hay que estar mirando exacto es muy buena frase para acabar esta entrevista Luis Farinos Astro Aras muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado hoy quedamos emplazados con la ocultación una charla muy muy amena la verdad que es un placer ha sido un placer muchísimas gracias pues hasta siempre un saludo desde Barcelona hasta luego venga gracias